Hola gente, aquí un final alternativo, este final es posible gracias al primer miembro del canal. Aldri Fabián Peredo Ruiz. Empecemos, Inmir sale de la boca de Reiner y se vuelve a transformar. Eren, Inmir, Mikasa y Demi estarían delante del titán femenino, titán simio y titán Warhammer. Armin, Jim y Konie se quedaron cuidando de los otros titanes. Armin, Inmir va a encararlo, pero el titán bestia con las manos aplasta la cabeza de Inmir y la tira. El titán simio agarra una gran estaca generada por el titán Warhammer, la arroja, Eren reacciona y genera una mini muralla para protegerse, los conectiles son capaces de perforar la muralla de Eren. Armin mira hacia afuera el titán completamente blanco con la misma energía de Eren será su usuario también en el pie. Levi dice que la pretensión de salir, mientras ellos atacan y podría atacar al titán bestia que parece ser que controla a los titanes con un grito, Eren genera con unas, creando una enorme jaula, como las jaulas de las peleas profesionales de mar. El titán bestia grita, ordena que sus titanes que destruyan la jaula. Levi recarga espadas y lanzas relámpagos. Y se acerca. Mikasa se acerca y llega lo suficientemente cerca para disparar un rayo grueso en los ojos del titán femenino dejándola ciega. El titán martillo de guerra genera un hacha gigante, entonces Levi dispara una lanza relámpago, explora su cuello y cae, entonces Levi va con el titán bestia, el titán bestia endurece su nuca, entonces Levi corta el brazo cuando está a punto de cortar la nuca cuando una flecha gigante le da en las piernas a la vida y todos quedan impactados. Eren se había acercado demasiado, sale una estaca del suelo y le da en la garganta a él, se levanta el titán, el titán bestia con su otro brazo dispara rocas, mientras que Mikasa no podía matar a la hembra titán, por distraerse al ver caer Levi, se rompe el tobillo, el titán martillo de guerra intenta matar a Mikasa, pero Mikasa lo utiliza para su ventaja, para impulsar y acercarse a Eren y grita Eren despierta, Milmir escucha los gritos y despierta y ve el cable del titán Warhammer toma impulso, salta y muerde el cable como si no hubieran mañana, incluso rompiéndose algunos de sus propios dientes, y Mikasa tumba al titán Warhammer, ve que Annie está regenerándose sus ojos, va a enfrentarse pero Annie regenera el ojo, cristaliza sus brazos, y Mir pierde la lucha contra Annie. Levi no tenía piernas, mientras él está sangrando, él lo ve todo. Eren despierta y se saca la estaca de la cabeza, se acerca para ver el cristal del titán Warhammer y se acerca, el martillo de guerra se transforma por segunda vez, su transformación destruye la cabeza de Eren y se forma en las piernas de Eren, para que Eren no pueda ver ni oír nada y además no pueda moverse, Mikasa grita Eren, pero nada sucede, Mikasa gasta su última lanza para destruir el pie de Eren, Eren reaccionar con el impacto de la explosión. Eren genera un montón de estacas del piso, como estaba ciego, no sabía donde las ponía, las estacas alcanzan al titán Hebra y al titán Simio y también a Mir, dejándolos clavados en las estacas. Eren fuera y endurece su brazo y destruye su pie, para salir, el lado del Warhammer titán al merdero y genera un tercer titán Warhammer, Eren sale de su titán. Eren se vuelve a morder, pero esta transformación solo mide 13 metros, carece de piezas de armadura y es más delgado, porque está muy cansado. La lucha de dos titanes, Eren teniendo cuidado de no ser atravesado, Levi despierta del desangramiento, viendo que él todavía tenía una lanza de relámpago, se arrastra, Eren frente al titán martillo de guerra, la ventaja es que él puede correr y ella no puede. Levi se arrastra lo suficiente para disparar su última lanza de relámpago al cristal del martillo de guerra y K, Eren salta y comienza a agarrar a la usuaria del titán Warhammer, los titanes del titán bestia logran romper la jaula y un titán se lleva a Seke y a Annie, Seke grita, matenlo, Emyr despierta y no iba a dejar que la capturaren, pero no puede enfrentar tantos titanes. Entonces los titanes agarran a Emyr, Eren no los dejaría rescatar al usuario titán Warhammer, pero Seke no podía permitir volverse en la princesa de Marley, si hace eso le matan a él y a los abuelos, Seke lanza a Emyr contra Eren para agarrar a Lara y a Annie, recarga a el tronco, Reiner y Tiak. Pasado todo van al sótano de Eren, para descubrir que hace dos mil años, Emyr Frist hizo un pacto con el diablo en la tierra y tuvo los nueve poderes titán con aquellos creo el imperio del día y se esparció por todo el mundo, hasta que llegaron al país de Marley, que se río con el Guadamert titán y tribu, capturando con él a los otros seis titanes. El rey Carlos Frist en lugar de ser atrapado tan fácil, se muda con su familia a la isla para Isoid, sino por la memoria a todos sus habitantes, Grisa Javier, el padre que Eren había sido enviado a la isla para recuperar el titán fundador, pero no fue enviado por Marley, sino por un grupo revelado llamado Restauradores el día su hijo Seke, que es el actual el titán bestia los había traicionado, Grisa no podría volver porque todos los titanes cambiantes, tienen un límite de vida de 13 años, entonces es la única cosa que él podría hacer era dar el resto de su misión a su hijo Eren Javier, que, y el rey de Marley reprende al jefe de guerra Seke por fracasar su misión y perder al titán Mandíbula, poniendo en peligro a su hermana, en la muralla, los únicos miembros del cuerpo de investigación que regresaron eran Eren, Mikasa con el tobillo roto, y mi medio muerto de exploración que revivió y murió desangrado en el camino. Y Armin ya estaba muerto cuando lo encontraron. Exterminaron a los titanes de la isla y abren un puerto, un año después vendrían barcos marleyanos los cuales eran enfrentarías, en donde aparecería Yelena como una enviada de Seke. Les ofrece ir de descubrieros como turistas a Marley Eren al igual que la historia original podría ver el futuro y vería que causaría el exterminio de la humanidad, al principio como un héroe griego se auto atormentaría por ello, pero después de un tiempo terminó por aceptarlo. Así que Eren se escaparía del turismo y se haría casar por un soldado veterano de guerra, para convencer a Falcó de que le lleve a con Reiner, al llegar con Reiner en medio del festival de los Tiber donde buscaban aliarse con el resto de los países para destruir la isla explota y Macau y y ya que había visto previamente la cara de Lara voltea a buscarla, Lara se convertía en titán cuando Eren salta sobre ella y antes de que termine su transformación la aranca de su cristal. Entonces se la dispone a comer, los oficiales de Marley dispararon sus canones Eren confió en su endurecimiento para protegerse, sin embargo estos canones eran diferentes y aturdían al titán, además que ya sabían que Eren residía en el pie del titán. Haciéndole soldar a Tiber, quien termina de transformarse, genera un martillo e iba a destrozar la pierna de Eren, Eren salta esquivando el martillo, los canones dejaron de atacar a Eren porque el cuerpo de exploración llegó al campo de batalla y atacan a los militares que controlan la artillería. Anteriormente Yelena había arrojado a poco y Pieca una trampa de la cual le decías a un militar, que Piecaviso pudieron soltarse de pie, se coloca un cañón en la espalda y va. Eren se estaba enfrentando al titán para ver martillo contra martillo, ambos siendo conscientes de que sus poderes podrían hacerles igual de daño, hasta que Mikasa ataca a Baróver por detrás, esta vez atacando directamente en su cordón. Deja fuera de combate y Eren saca al área del suelo, del otro lado Seke estaba enfrentándose al cuerpo de exploración, Pieck le cubre la espalda y Andy a Pieck, del puerto llegan refuerzos y se enfrentan a Amy, lo cual tomaría tiempo. Eren lo sujeta a Lara, la coloca en su mandíbula y empieza a morder empezando a romper su cristal, Gaby grita llamando a Reiner, Reiner se levanta pero ya está, Eren se ha comido a Lara Tiber. Eren le da un golpe y con su propio poder del martillo de guerra la incapacita a Beytian y aparentemente decapita a Seke, aunque en realidad era parte de un plan seriateo entre Eren y Seke para llevarlo a la isla, Gaby y Falco se infiltran en el sepelín y Gaby dispara dándole a Ymir, claro que una bala no la mataría. Regresarían a la isla y como Ymir estaba Historia no se habría embarazado, pero por eso mismo tampoco se habría comido a Seke, no quisiese ese destino para Historia. Sin embargo dejarían a Seke en una prisión de la que escaparía sin necesidad de literalmente matar. en el proceso y Eren sería arrestado y escaparía. Gaby y Falco se escaparían de su prisión y llegarían a la granja de Braun, donde escucharían la historia de como Sasa murió hace cuatro años en manos de los maritos de Marley, viendo Gaby otro punto de vista. Después se enterrarían que un marleyano refugiado ahora atiende una cantina en las murallas, primero se escapa e intenta apelar al patriotismo marleyano, a diferencia de la original, Niccolo no habría conocido a Shasa y Gaby no la habría matado, así que no le habría dado a Falco un botellazo en la cabeza, solo por compasión de ser niños les dirían que se largen antes de que vengan los reclutas. Así que los Marley atacarían de nuevo, Viek infiltrada iría detrás de Eren para extrañamente ver a Seke vivo. Eren se transformaría, Viek intentaría evitar que se toquen, pero Eren y Seke harían contacto para sus propios objetivos, Seke quería esterilizar a la raza eldiana, pero Eren quería extingir a la humanidad fuera de la isla, ya que ninguno de los dos había tenido un encuentro con la muerte no entraron a los caminos invisibles. Sino que Eren dio directamente la orden de hacer el retumbar de la tierra, sin que Ymir Fritz se pusiera de su lado, solo sigue órdenes. Así que cuando los barcos marleyanos llegaron vieron a los titanes colosales nadar, de alguna manera así a ellos, la plena no creo que a Ymir le importe el resto del mundo lo suficiente a estas alturas, y así como gran parte de la isla está de acuerdo con Eren y los que no se convirtieron en titanes por un grito de Seke, solo quedaba esperar a ver que hace el resto del mundo. Gracias.